En la gloria de Valencia 57-52, recupera la bola de nuevo Valencia Justin Delman, ahí va el gol ¡Qué bueno! Espectáculo en la fuente de San Luis El aliúpe entre Justin Delman y Luchy Se lo ha puesto, no ha sido un prodigio de precisión el pase No me ha parecido, pero se lo ha puesto ahí